Según recoge Informalia, este miércoles amanecía con la noticia de la nueva amiga de Iker Casillas, una mujer que responde al nombre de Sara Denez y es cantante. La revista Semana asegura que ella es el paño de lágrimas del ex guardameta tras su separación de Sara Carbonero y que ambos fueron vistos juntos el pasado fin de semana en Sevilla. La propia Denez ha sido la primera en reaccionar a la noticia a través de su cuenta de Instagram al publicar una imagen junto a su novio y desmentir la información de Semana. Soy una tía normal de la vida. Tengo mi pareja y una vida tranquila. No soy novia de quien intentan. Pobre Iker, escribía la artista ante sus más de 36.800 seguidores, cifra que crece de forma imparable desde que se dijera que es la nueva amiga de Casillas. El desmentido de Denez resulta un tanto extraño, ya que la revista en ningún momento habla de que sean novios o pareja. Tan solo apuntan a que se trataría de una nueva amiga del esportero y alguien que le está ayudando a superar su divorcio de la madre de sus dos hijos. Al margen de su negativa, lo cierto es que testigos presenciales aseguran a Informalia que ella y el esportero disfrutaron de una comida juntos la pasada semana en el restaurante Maria Trifulca, un lugar mágico del barrio de Triana y con espectaculares vistas al río Guadalquivir. Desde el restaurante compartieron una imagen de Iker, agradeciéndole su visita. Eso sí, ni rastro de su acompañante. Esta semana hemos tenido la visita en nuestro restaurante de Iker Casillas, una leyenda del fútbol. Muchas gracias por elegirnos en tu paso por Almohadilla Sevilla. Estaremos encantados de volverte a ver, Iker. Esta es tu casa, la casa de María, le decían a través de las redes sociales. El propio Iker publicó en Instagram una instantánea desde la ciudad sevillana. Dicha publicación llamó la atención de su todavía cuñada, Irene Carbonero, que le dejó un comentario en el post. Carita de interesante, exclamaba la hermana de Sara. Es el azar, le respondía el esmadridista, haciendo referencia al florecimiento de los miles de naranjos que copan las calles sevillanas y que ahora en marzo comienzan su época de esplendor. La noticia de esta supuesta nueva amiga de Iker coincide con la aparición de unos audios en los que el deportista se sincera al hablar de su relación con una amiga que no tiene por qué ser Sara de Nez, pero que sí encaja en la descripción que se ha hecho de la mujer que lleva tiempo siendo la gran confidente del excapitán de la selección española. Sara es cordobesa, cantante y vive en Málaga. Según Semana, es también amiga de Alejandro Sanz, quien les habría presentado. El autor de Corazón Partío, que comparte profesión con ella, es amigo íntimo tanto de Iker como de Sara Carbonero. Dicen que Casillas se quedó prendado de la artista cordobesa nada más verla. No es para menos, ya que de Nez es una mujer muy bella, con rasgos muy parecidos a los de Carbonero. No es para menos, ya que es lo ideal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.